Comenzaba la Copa América y el panorama era este, todas las marcas alentando a la selección, apelando a la emocionalidad y pauteando sus comerciales desde un mes antes de que comenzara el evento. Entonces el desafío era, llamar la atención y romper la tanda dentro de esta fecha. ¿Qué hicimos? Nos apropiamos del asado y declaramos que siempre era un buen momento para juntarse a parrillar. No importa si jugaba Chile, Uruguay, Bolivia o Jamaica, porque la parrilla no se apaga nunca. ¿Cómo lo hicimos? Usando el aprendizaje de las redes sociales para llevarlo a televisión como nunca antes se había hecho, creando el primer real-time marketing televisivo de Chile. La idea, usar a nuestro rostro principal para crear 18 mini comerciales de 12 segundos como este, que saldrían al aire el día antes de que se jugara un partido de Copa América con el objetivo de invitarte a hacer un asado junto a Unimark, y así con todos los demás. ¡Se acabó el hielo! ¡Aprovecha de traer pan! ¡Y carne! ¡Y pollo! ¡Y prieta! ¡Y apúrate, que va a empezar el segundo tiempo! Mi amor, te juro que el partido Brasil-Paraguay no tiene nada que ver, me siento mal, por eso no puedo ir. Dile a mi suegra que la quiero. Oye, se nos acabó la carne, nos lo alcanzamos al segundo tiempo. ¿Está que tú, po? ¡Acá te pago! ¡Ya! ¡Somos o no somos amigos! Mañana Brasil-Colombia a las 9, un clásico. Si lo vemos juntito, rico. Pero hace con un asado. Mañana juega Chile. Si Chile se pone con los goles, yo... me pongo con el asado. ¡Sí, H.I. Oye, a los Unimark de aquí al lado. Pan y bebida. Apúrate a que partir el segundo tiempo. ¡Vamos, Chile, mierda! ¡Vamos, Chile! Mañana, Chile-Olivia. ¡Vamos, Chile! Ocho y media, carne. Hielo, Chilman, Unimark. ¡Asado! Oye, ¿a qué era el partido Perú-Colombia mañana? ¿A las 4? ¡No te creo! ¡Justo a la hora del asado! Mañana partimos con Colombia-Venezuela a las 4 y de ahí Brasil con Perú. ¿Tenés que si hacemos un asadito? Una carnesita, rico. ¡Eso, un asado! Oye, se nos acabó la carne, nos lo alcanzamos al segundo tiempo. ¡Chá que tú, po! ¡Acá te pago! ¡Ya! ¡Somos o no somos amigos! ¿Quién juega mañana? ¿Perú con quién? ¿Con Bolivia? ¡Ah, ya! ¿Aseadito? ¡Chau! Tuvo bueno el partido, ¿ah? Oye, mañana Perú-Venezuela. Va a estar bueno. ¿Qué te he puesto? Un asado. ¿Por quién vais mañana? ¿Argentino-Colombia? No, 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 no. Yo una sola y una, compadre. Argelombia. Sí. Oye, ¿tiremos unas carnesitas? Mañana Uruguay-Jamaica a las 4 y después Argentina-Paraguay. Tengo que prender el carbón. ¿Quién dijo Churipa? ¡No! Yo cumplo lo que prometo, cabrón. Ya estamos en la final y me pongo con otro asado. Así que sea chile. Permeto que si chile gana Uruguay, yo me pongo con la carne, con los churipanes, con la pedra, con la chela. ¡Y vamos, chile mierda! Pechuga Super Pollo a solo 1.990 pesos. Ahorra, 2.809 pesos. Papas Fritas Days, corte americano, 3 por 2.780 pesos. Ahorra, 1.390 pesos. Sienten Unimark. Con Unimark, la parrilla no se apaga.